Música Bienvenidos a Casa de Campo en la República Dominicana. Soy María Pérez, Coordinadora de Relaciones Públicas, y les invito a que vengan a conocer esta maravilla. Casa de Campo, localizado en la romana República Dominicana, es un proyecto hotelero con una comunidad de habitantes, la más grande de Latinoamérica. Tenemos un hotel de 183 habitaciones elite, una marina con 350 lugares para estacionar sus yates. Tiene tenis, tiro, polo, a un nivel mundial, con cinco campos de golf, 90 hoyos, catalogado dentro de los 40 mejores del mundo. Pero lo más importante que tenemos para ofrecer en Casa de Campo es la calidez de su gente, la hospitalidad dominicana, que siempre están listos para mostrarle el mejor servicio que pueden encontrar dentro del Caribe. Gracias por acompañarnos en Casa de Campo y les invitamos a que sigan recorriendo esta maravilla. ¡Gracias!